Ahora en el Estadio Monumental, Católica enfrentaba a Unión Española, el otro partido definitorio de esta tercera jornada de la Liguilla. Gastón Castro dirigió, secundado por Enrique Marín y Rafael Ormazaba. La intervención de Acergado, salvando una situación propicia para Católica. Ahí trata José Luis Sierra de sorprender a Patricio Toledo, que había salido fuera del área jugando y no alcanzaba a reponerse, no acierta con el arco. Católica al ataque, la repetición de ese tiro fuera del área de Almada. Acergado que alcanza a cortar ese disparo sin atrapar. Católica insistiendo y Barrera que no acierta en la puntada final. Tenía la pelota católica, tenía el dominio territorial, pero no alcanzaba a generar posiciones como esta, como la de Andrés Romero, en ese cabezazo que lo hace en forma elevada. Cardoso. Falta sancionada. Correctamente por Gastón Castro y la posibilidad a través del tiro libre del Jorge Coque Contreras para Católica. Muy cercano pero no acierta. La repetición de esa misma jugada. Y desde otro ángulo. Sigue Católica teniendo la posibilidad de la pelota, un reclamo de Jorge Coque Contreras. Lateral para Católica, que origina que el ejecutante Jorge Coque Contreras sea sancionado con tarjeta amarilla. Pero viene la reacción de Unión. Juan Castillo sobre el sector izquierdo. No alcanza a nadie a llegar. La misma jugada desde otro ángulo. El mismo Juan Castillo, en otra oportunidad que tuvo Unión Española en la primera fracción, que ahí a lo mejor pudo haber definido. Juan Castillo, José Luis Sierra, se demora, salva Jorge Gómez. Y el disparo final que sale desviado. Tres oportunidades en tres minutos tuvo Unión Española. Aquí Zambrano es el que exige. Controla la pelota, pero lo tapa muy bien Patricio Toledo. Y al minuto siguiente, el mismo Zambrano. Miren lo caprichoso que es la pelota. Da en el poste y Juan Castillo se lo pierde. Le levanta la pelota Patricio Toledo y no alcanza a empalmar en forma correcta Juan Castillo. José Luis Sierra con Víctor Valenzuela. Sigue Sierra. González y eleva con pierna izquierda. La repetición desde otro ángulo, desde el disparo elevado de González. Contreras, Andrés Romero, el centro. No alcanza José Cardoso. Jorge Gómez en el centro, desde el costado izquierdo. y salva Mauro Donoso. Lo que Contreras insiste, barrera, Rodrigo, y alcanza González a sacar al tiro de esquina. La misma jugada desde otro ángulo. Falta de Andrés Romero. Llega tarde a la pelota y deja la pierna, lo que origina la tarjeta amarilla para el lateral de Católica. El primer tiempo tuvo más posibilidades de unión. La entrada de José Luis Sierra. El taponazo que da en la posición de Patricio Toledo. Y se salva Cicatólica. Cinco posibilidades de estudio de unión española en esta primera fracción y tres por parte de Católica. Rodrigo Barrera. Vemos cuándo es con infracción Bernal, detiene y Jorge Coque Contreras en la ejecución y la contención de Asalgada. La repetición de la jugada. Ya faltan muchos minutos, muy pocos minutos. Precisamente termina la primera etapa. En el segundo tiempo mejoró Católica en todo lo que es el destino de la pelota, no solamente la contención. Jorge Coque Contreras trata de sorprender a Asalgado, pero esta reacción. José Luis Sierra, el centro, Richard Zambrano y eleva con pierna izquierda. El mismo Richard Zambrano. La repetición se interpone en la línea de juego de Richard Zambrano, Jorge Gómez, Lepe, el centro, Cardoso, que no alcanza a empalmar en forma directa a Alano. Jorge Contreras en el tiro libre, jugada con Andrés Romero, va Coque Contreras sobre el sector derecho, Asalgado que no atrapa. Insiste Católica, que en esos momentos tenía todo el control del juego. Jorge Coque Contreras en otra jugada sobre el sector derecho. El enganche de Tupper, la habilitación a Jorge Coque Contreras. Atención con esta jugada, no contiene Asalgado y con pierna derecha, Rodrigo Barrera en el minuto 71, abre el marcador para Católica. Tupper, Contreras, el centro, Asalgado que no atrapa y con pierna derecha, Rodrigo Barrera no perdona ahí dentro del área chica, desde otro ángulo a la misma jugada y es el 1-0 para Católica. Zambrano, Lepe, ahí está la, dos minutos después, la jugada. Lepe es el primero que pega y después Zambrano contesta con un codazo y el árbitro ve solamente a Zambrano y por tal razón lo expulsa al jugador de Unión Española. Lo justo hubiese sido la expulsión de los dos. Lizama, gran jugador, gran valor en Católica que reemplazó a Daniel López en la primera fracción. Jugada que inicia Jorge Gómez, el pase a Jorge Coque Contreras, Mauro Donoso que lo atraviesa en su línea de juego dentro del área y es falta que sanciona bien Gastón Castro y en el minuto 83 Juan Carlos Almada determina el 2-0. Este es el gol que en el fondo le da la clasificación a Universidad Católica. La repetición desde otro ángulo del mismo penálogo. y concluye aquí el partido y se produce lo desagradable. Una agresión múltiple entre los jugadores de Católica y Unión. Varios focos de disputa, de pelea, de golpes. Una pena, realmente una pena. Esto es lo que no nos gusta que ocurra en nuestras canchas. Entre yo y Cardoso la verdad que fueron situaciones normales entre el partido y al finalizar el partido bueno, uno muy candente te lo digo sinceramente yo lo agredí en forma verbal no en forma física y él respondió con un combo mira, un combo leve la verdad que fue un combo a mi espalda donde no tuve tiempo de reaccionar. En ningún momento él me persiguió en toda la cancha yo no le hice caso yo entro en la cancha para jugar no para agredir a los demás compañeros porque creo que todos somos profesionales vivimos esto y tenemos que tratar de descuidarnos uno al otro. Pero en el segundo tiempo tomamos muy bien las marcas ya los encimamos fuimos capaces de sacarnos las marcas que teníamos muy pegajosas pero creo que el medio de los jugadores es tener la paciencia para poder jugar como lo hicimos en el segundo tiempo. Nos fuimos quedando sin piernas nos paramos y eso facilitó a Católica y bueno después cuando el gol y la expulsión ya nos desarmamos y no pudimos meternos más en el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!